Me gusta estar reposado, si tengo mucho que hacer. Volver a casa temprano, cuando la tarde empieza a caer. Y que la lluvia me monte, y seca el huevo en el sol. Llevar mi mente muy lejos, donde la amargues tú. Llevar mi mente muy lejos, donde la amargues tú. Me gusta estar reposado, si está en ti. Y tu vida, aunque yo. Si nos da este rumi, 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 si nos da este rumi. Llevar mi mente muy lejos, si nos da este rumi, si nos da este rumi. Llevar mi mente muy lejos, si nos da este rumi, si nos da este rumi. Llevar mi mente muy lejos, si nos da este rumi, si nos da este rumi. Llevar mi mente muy lejos, si nos da este rumi, si nos da este rumi, si nos da este rumi. Llevar mi mente muy lejos, si nos da este rumi, si nos da este rumi, si nos da este rumi. Llevar mi mente muy lejos, si nos da este rumi, si nos da este rumi, si nos da este rumi. Llevar mi mente muy lejos, si nos da este rumi. Llevar mi mente muy lejos, si nos da este rumi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.